Música Bueno amigos, ya hemos llegado a la nebrita, luego de haber recorrido todo desde el Peñón hasta acá Fue como aproximadamente 15-20 minutos de caminar toda la ciudad de Peñón hasta acá hasta la nebrita Popularmente le dicen así porque el agua es muy fría, a continuidad la debría Les invitamos a que disfruten que es la casadita llamada la nebrita, aquí en un pueblo de Montalbán También me hagan las mujeres, también me hagan las mujeres para la humedad Y aquí hay un postito, donde puedan venir a venirse y disfrutar con mucha prudencia Y sobre todo con respecto hacia el medio ambiente Hay que procurar cuidar y proteger nuestra flor y nuestra fauna Y esta hermosa cacá que nos brindan después del Montalbán Gracias Música 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 ¡Voy! ¡Vuenta! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Uno, dos! ¡Rojo!